Hola, soy Rafael Sirera, profesor del departamento de biotecnología de la Universitat Politécnica de València. En este objeto de aprendizaje vamos a tratar los papeles fisiológicos del estómago. Los objetivos de aprendizaje es que identifiquéis al estómago como un órgano muy importante del tracto digestivo, que distingamos los cuatro papeles principales del estómago y que entendamos la capacidad volumétrica del mismo, que descubramos la importancia del medio ácido que prima en el estómago y que entendamos la especialización que sufre la mucosa para adaptarse a estas condiciones. Para terminar, explicaremos el factor intrínseco y el papel que juega para la absorción de la vitamina B12. Las cuatro funciones principales del estómago son, en primer lugar, el almacenamiento del alimento ingerido. A continuación, tenemos la ruptura mecánica, enzimática y química de este alimento. Y como cuarto papel, tendremos justamente la formación del factor intrínseco, que es una glicoproteína requerida para la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado. El estómago almacena el alimento a medida que es ingerido, pasando de un volumen inicial de 50 mililitros hasta un litro. En circunstancias especiales, este volumen puede expandirse hasta un litro y medio. Para que el estómago aumente su volumen, es muy importante tener en cuenta las rugosidades intestinales las cuales se van a expandir a medida que el estómago se acomoda al incremento de volumen. En el estómago priman unas condiciones fisicoquímicas muy difíciles. En concreto, el pH es aproximadamente de 2. Este pH tan ácido es importante para activar el pepsinógeno. Asimismo, la acidez va a iniciar la desnaturalización de las proteínas. Un paso imprescindible para la digestión enzimática de las mismas. Y asimismo, en este pH tan ácido, no pueden proliferar las bacterias. Hay que tener presente que cuando ingerimos alimento, estamos introduciendo una cantidad muy significativa de microorganismos ambientales. Los cuales, sin este pH tan ácido, podrían colonizar el interior, nuestra mucosa gastrointestinal. Para soportar estas condiciones, la mucosa del estómago está adaptada. Y así, además de secretar el jugo gástrico, producen grandes cantidades de moco y bicarbonato. Los cuales le dan fluidez y consiguen aminorar el pH en algunos momentos. Asimismo, las células que forman parte de la mucosa gástrica, tienen uniones estrechas. Estas uniones permiten, justamente, la impermeabilización de esta mucosa. Las células epiteliales que recubren en el estómago están sujetas a estas condiciones y, por lo tanto, muchas van a morir. La parte de las células stem, que están en la parte inferior de las criptas gástricas, justamente van a ayudar a recolonizar las células muertas. Como especialización, en la parte muscular del estómago, tenemos que distinguir, no solamente las fibras longitudinales y circulares, sino que vamos a descubrir una tercera banda muscular, musculatura oblicua. Los cuales van a permitir el peristaltismo y el mezclado del alimento, para formar el quimo. Asimismo, hay dos potentes esfínteres que van a cerrar la cavidad gástrica. En la parte superior, el esfínter denominado cardias o esofágico, y en la parte inferior, el esfínter pílorico. Una vez se termina la digestión mecánica, el píloro se abrirá y el quimo pasará lentamente a través del píloro, hacia el intestino delgado, en lo que se denomina el vaciado gástrico. El factor intrínseco es una glicoproteína necesaria para la absorción de la vitamina B12 en el estómago, el intestino delgado. Esta vitamina es fundamental para el funcionamiento correcto del sistema nervioso y para la hematopoyesis, la formación de los distintos componentes sanguíneos. El factor intrínseco es producido por las células parietales del estómago. Vamos a ver cómo funciona. La cianocobalamina, o la vitamina B12, está unida generalmente a las proteínas que forman parte de la dieta. Cuando empezamos a ingerir el alimento, en la glándula salivaria se produce la saliva. Un componente de la saliva es la aptocorrina, o proteína R. Ahora luego la veremos. Bien, pues cuando la vitamina B12 entra en el estómago, la pepsina, o el medio ácido, va a liberar la cianocobalamina de las proteínas del alimento. En este momento es cuando la aptocorrina va a unirse justamente a la vitamina B12 para protegerla del alisis en este medio ácido. A su vez, e independientemente, las células parietales van a producir el factor intrínseco. Ambos dos van a pasar al intestino delgado, y en el intestino delgado unas proteasas van a romper justamente la unión aptocorrina-vitamina B12. Dejando entonces a la vitamina B12 a disposición del factor intrínseco al cual se unirá, que es el paso imprescindible para ser absorbido en la mucosa intestinal y pasar en la región ileal y pasar justamente a la circulación sanguínea. Bien, en conclusión, el estómago puede almacenar desde cincuenta hasta un litro de componente de alimento ingerido, gracias justamente a la expansión del mismo en la cual participan las rugosidades del estómago. El medio ácido es necesario para la activación del pepsinógeno, para iniciar la digestión enzimática y ácida de los alimentos y para protegernos de la colonización microbiana. La mucosa gástrica es una barrera especializada y a la vez está protegida de este medio ácido, mediante uniones estrechas, la secreción de bicarbonato y la secreción de moco. En el estómago existen tres capas musculares y junto con los esfínteres permiten el peristaltismo y el mezclado del alimento. Las células parietales producen el factor intrínseco, una glicoproteína que es necesaria para la absorción de la vitamina B12. Espero que esto os iba de ayudar. Gracias. 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 Gracias.